En mayo, el Irapuato lograba el ascenso a la Liga de Expansión tras vencer, bueno, eso pensaban ellos, tras vencer tres goles por uno en el Global a Cruz Azul Hidalgo, en la final de la Liga Premier, los 3-0 sacaron ventaja de 2-0 en el partido de ida en casa y consumaron el campeonato en el Estadio de la Ciudad de los Deportes con un 1-1. En ese momento eran campeones de la Liga Premier y parecía que el fútbol de alguna manera volvía a asomarse hacia los planos más altos de la Liga MX. Pero el Club Irapuato le negaron la certificación para ascender a la Liga de Expansión, aduciendo que no tenían forma de probar o que más bien sus condiciones económicas tenían más egresos que ingresos y no tenían forma de comprobar de dónde procedía ese dinero que inyectaban al club. El lunes el Club Irapuato publicó un desplegado quejándose y estableciendo todas las condiciones en un periódico nacional en México y anoche la Comisión Disciplinaria indicó que se ha abierto un expediente de investigación contra o para don Fernando San Román, presidente del Club Irapuato. Así que no tienen ascenso y además están siendo investigados. Se quejan, ganan, no les permiten ascender, se quejan y están siendo investigados. Esto me suena a democracia y transparencia pura. Don Fernando San Román, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Héctor, Mario, Jorge, David, les mando un abrazo. Bien acá, agradecido con ustedes que me dan esta ventana. No sé la gente que normalmente se suba a los medios, pero ahora, como tiene que ser necesario, por tanta injusticia, por tantas cosas que nos han pasado. Yo tengo una bandera en la vida y la quiero transmitir a mis hijos, es una gente decente, una gente de trabajo. Y así se me coloca, como una gente decente, una gente buena. Y algún día, pues no sé qué pasó, no sé qué pasó. Y el resultado es que la ciudad de Irapuato está más triste, están muy felices hace un mes. O están tristes, se sienten engañados, se sienten desagradados, inclusive por la familia San Román. Cosa que no es correcta, nosotros siempre fuimos correctos, trabajamos con mucho entusiasmo. Teníamos la certeza que si fallábamos en los intentos, pues teníamos otra fanquicia ahí guardada. Pero, pues no, me agarraron los demonios. Esto sucedió desde, me asocié con Alejandro en Tantico. Alejandro y Laragorri. Alejandro y Laragorri, así como que se me vino el mundo encima. Y, pues, la verdad, la tristeza de la ciudad de Irapuato y la tristeza de mi familia, mi esposa, de mi hija, de mi muera, de Javier, el director técnico que hizo campeón de Irapuato, de Santiago, que está en el Caxa, ¿no? Nos provocó un clima familiar estresante y sin, ¿no? En ocasiones, mis hijos piensan que no sufre manejar afinalmente los problemas, ¿no? Yo creo que lo hice mejor entusiasmo y buscando que siempre fuera por las líneas de la mitad, de la cordialidad, del arreglo, del detenimiento. Pero, no sé, no creo que, creo que me gané un odio muy fuerte, ¿no? No sé por qué, ¿no? Me imagino que porque cuando yo empecé a revisar todo lo de Tampico, lo ofrecí profundamente, y como que no le pareció a Alejandro que yo supiera tanto, ¿no? Entonces, yo tenía los dados de cuenta bancario, los dados de cuentas fiscales, tenía todo el movimiento que se hizo, yo hubo una desviación de dinero. Bueno, me pidió una junta, una desviación de capital, ¿no? Yo creo que vamos a hacer capital, tenemos 70 millones desde tres meses, ¿no? Ahora ya lo tenemos en el video. Entonces, 20 millones él, 20 millones yo. No, ¿no? Pero no estaba de acuerdo, ¿no? Y ahí vino el colegio, a veces, la foto, ya está donde va. Señor San Román, antes de ir con mis compañeros, que seguramente también tendrán preguntas que hacerle. La federación ha hecho un informe en donde dice que, de acuerdo con una empresa de consultoría que es Ernest & Young, el club Irapuato tenía más egresos que ingresos y que no podía comprobar de dónde venía el gobierno que se inyectaba al club. Esa es la razón principal por la cual ellos dicen que no le dieron el derecho a ascender a la liga de expansión. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Que es totalmente incorrecto. No, yo no sé si hay en un equipo de la liga premier que haya salido con unos negros. Yo en el periódico informé que todo el gasto lo aporté yo, en lo personal, con préstamo. Porque no hubo ingresos. A los equipos yo tuve pocos ingresos de patrocinio. Si no había estadios, si no todo México estaba cerrado, pues todos los equipos tenemos más egresos e ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir que la empresa quebrada ni que financieramente no es sana? Los préstamos de las empresas que yo me dedico es el servicio de limpieza. A través de las empresas he hecho préstamos. Todavía no lo regularizamos como un gasto. Está todavía que estar como un préstamo. Todo está perfectamente en orden. No entiendo nada. La verdad, simplemente es un pretexto para hacer lo que hicieron. Me hace terrible. Desde luego que no. Es decir, si la empresa tiene más gastos e ingresos, sí. Pero no más la mía. Todas. Al menos la liga premier. Todas tuvimos más gastos e ingresos. No tuvimos ingresos. Héctor Huerta, adelante. Oiga, don Fernando. Mencionó usted desde el principio Alejandro Ilaragorri. ¿Usted siente que él está detrás de todo esto? ¿Considera que lo ha perseguido a usted desde que se separaron de Tampico? Desde que disolvieron esa sociedad. ¿Usted considera que lo ha estado persiguiendo a usted? ¿Que tiene algo contra usted? Definitivamente es todo el problema. Yo me siento así como secuestrado, ¿no? En el secuestro se baja la máscara del secuestrador y es alguien que yo conozco. Entonces cuando pasa eso, pues ya está muerto, ¿no? Por haber visto a quien se secuestra. Lo hace mejor conmigo. Yo vi todo lo que hicieron. El tema de la franquicia está suficientemente. O sea, la franquicia se dice que se compró a Yáñez para hacer a Tampico Madero. Pero se abonó a una comercializada de Monterrey, ¿no? Esa se la pasa a otra, y esa a otra, y de ahí sacan el efectivo. No se le pagone a la federación. No se le pagone a la federación. Eso yo no lo haría hasta que lo investigué, ¿no? Entonces, como yo veo tantas fuerzas regulares, pues es como el secuestro, como ya lo caché. Es como que me quiere borrar del mapa. Yo creo que mi derecho es haberlo revisado todo e informado todo. Yo me fui como un bajo el play. Primero fui a ver a Díaz de María. En el fútbol se dice que todo se debe arreglar dentro del fútbol. Lo primero que hice fue a ver a Elesio. Y le digo, Elesio, pues me pasó esto con Alejandro. Alejandro de Alagorri me lo presentó a Díaz de María. Me existía mucho, ¿no? Había mucho interés en la plaza de Tampico. Y le digo, pues me pasó esto. Le dio tanto dinero. La franquicia, pues no sé dónde vino. La respuesta a Elesio fue, pues toma la pérdida y hazlo por tus hijos. ¿Cómo crees? No estoy de acuerdo. O sea, tú eres el presidente, ¿no? Que resuelve este problema, ¿no? ¿No? Pues ya te digo, toma la pérdida y hazlo por tus hijos. Y eso fue hace como cuatro años. Todavía hace un año, tuve una junta con Alejandro, como yo le decía, me retiro del fútbol. Ya estoy un poco subido en edad, ¿no? Mis hijos pueden ser subidas. Entonces, te pido, por favor, que no me los molestes. Te los apoyes, ¿no? Pues la respuesta fue sí, pero nunca han sido una. Es eso del secuestrador. Eso es todo. Muy bien. Jorge Betrasanta, adelante. Entonces, para continuar, don Fernando, y le mando un abrazo nuevamente con este tema, es Alejandro el mandamás del fútbol mexicano. ¿Él tiene el poder para hacer y deshacer y para barrer con gente y todo esto? A mi criterio, de lo que sí. Alejandro también es el presidente de los comités de dueños, ¿no? Muchas de las reformas y todo esto, tienen que hay cambios de las reglas a tres meses, ¿no? Se hacen en la oficina de Alejandro. Ahí trabajaba mi hijo un tiempo con el Tampico, ¿no? Y mucho de lo que se hace en la liga, las reglas, se hacen ahí en la oficina de Alejandro. Pero, este, nos lleva, sí, no sé si mande él, pero, claro que sí, está en Sadecio, de Agonillas, de lo que sí nos mandaba. Ahora no sé con John de Luisa, no sé con Mique, no lo sé. Sí es el mandamás, pero no tiene una mente, tiene una mente de perdón de torcida. No sé cuál sea ese afán de molestarme, de dañarte. Ya me lastimó demasiado, porque a mi familia de verdad está disfrutada. Profesor Carrillo, ¿alguna pregunta? Sí, estamos hablando de cuántos equipos, don Fernando, ha ascendido usted. La ascendía es Tidapuato, ha ascendido el primer Tecamachalco, la tercera división, y el segundo Tecamachalco, tres, tres ascensos. Siempre hemos estado en la parte alta de la tabla. ¿Y campeonatos? ¿Y campeonatos, perdón? Sí, también haces tres. Tres campeonatos también. ¿Entonces con Alebriques fue campeón? Con Alebriques, sí, claro. Fui campeón con Tampico Madero, fuimos campeones. En la segunda división también perdimos la final con la OEM. Vaya, vaya final. Una final de Copa con Tigres. Ahí al Volcán, que también la perdimos, ¿no? Pero sí, normalmente ahora hemos estado ahí. Y a todo esto, don Fernando, supongo que va a seguir con el fútbol. Es decir, ¿por qué no tomar, por ejemplo, otro equipo, otro riesgo, si no es de Premier, de la segunda división, para un ascenso? ¿Tiene los elementos, conocimiento? ¿Tiene los hijos que conocen el fútbol? ¿Va a seguir haciéndolo? Yo, en lo personal, yo no. Pero mis hijos sí. Digo sí. En el tema ahorita, de la Cuatro, todavía no me doy por sentido. Yo creo que la federación puede corregir su error, que es un error. No es correcto, es una decisión. A mí, yo nunca he sido notificado de esa evaluación. Sí me quedaron documentos. Me quedaron documentos en diciembre, me quedaron documentos en junio. En junio ampliaron las peticiones, eran 17 peticiones, digo, en diciembre. Y en junio son 26, ¿no? Y se agregaron una bola de cosas que no fue intentido, como presentar la balanza de comprobación mensual, ¿no? Una situación no correcta, ¿no? Los ingresos, pues ya dije dónde salen los trabajos. No me quedan preguntado. Dicen que no salen dónde vienen, como si fuera yo, ¿qué? Pero dije hasta en el periódico, ellos lo saben, todos me conocen. Saben que el dinero que yo tengo es el trabajo de los trabajos. No, y además este no es una persona nueva en el fútbol, Fernando San Román y la familia San Román. Y bueno, obviamente lo conoce. Usted fue socio en su momento del Tampico Madero con el propio Alejandro Elragorri, ¿no? Que se descompuso esa sociedad por una cosa y por la otra. ¿Va a continuar peleando para que Idafuato tenga lo que ganó en el campo de juego, don Fernando? De verdad que sí. Yo he estado buscando una negociación todavía y todavía creo que puede jugar a cuatro. Ustedes conozcan que fue un error que dejen jugar. Esa ciudad y esa gente merece todo. Si yo cumplí con todo y fui campeón en una estadounidense final, de verdad que sí. Si no logro un diálogo, un entendimiento, pues lamentablemente voy a tener que acudir a todo el gobierno de México y del mundo. Me voy a estar, me voy a la fija, me voy a los tribunales. No puedo quedar así. Aparte, mucha parte de mi patrimonio, yo no es un patrimonio, se me empieza, pero también en el fútbol. Entonces, ¿ha perdido mucho dinero en el fútbol, don Fernando? ¿Ha perdido mucho dinero? Pues sí, sobre todo por esto. ¿Tomando en cuenta lo de Tampico? Tomando en cuenta lo de Tampico. ¿Y ahora con lo de Irapuato? Sí, se me ha dado mucho dinero. La misma franquicia que tengo actualmente, la veda de Alevige. No sé, en la federación hablan que 50 millones de pesos. Están suspendidas esas franquicias, según tengo entendido. Sí, para mí sí, para ellos ya no existe. Ese es también el problema. Y tengo tres franquicias de segunda división también. Ok. ¿Cuál es el estatus actual de los jugadores del equipo? Porque entiendo que usted seguirá pagando también la renta del estadio y todo esto. ¿Y los jugadores pagándoles sus sueldos? ¿Cómo está actualmente? Sí, sí, con otra tristeza. El equipo, pues como no sabíamos qué pasaba, estábamos trabajando con mucha ilusión. Ya estábamos trabajando. Lo tenía yo aquí en México, en pretemporada. Informarles que no iba a haber problema. La gente llorando. Se les va a pagar dos quincenas. Espero yo que todavía se logre arreglar esto. El gobernador está impulsando muy fuerte esto también. Y yo no voy a rendir. Finalmente, si la regla queda media, si puedo jugar en segunda división, lo haría por todos los chavos. No sé cómo lo tomaría la ciudad de Diego Cuatro, pero tenemos un equipo muy talentoso, muy joven, muchísimo mexicano, que ahora se va a quedar sin chamba. Oiga, don Fernando, usted mencionó hace ratito que cuando descubre usted estas cosas en Tampico, lleva usted a Pedesio de María, que era presidente de la federación, un expediente. Y él, en lugar de decir, vamos a abrir una averiguación, vamos a buscar la transparencia del fútbol, vamos a buscar que todo se haga dentro de los causas legales, le dice a usted como consejo, ponlo en pérdidas y hazlo por tus hijos. Ese hazlo por tus hijos yo lo entiendo como una advertencia, más te vale que lo hagas así o te puede ir peor, ¿no? O sea, como un presidente de la federación mexicana de fútbol, como dice de María, que en paz descanse para el fútbol, gracias a Dios. ¿Cómo es posible que él le diga a usted eso, tomándolo en cuenta como una especie de advertencia y como no te metas con esta persona? O sea, ¿cómo lo entendió usted en ese momento? Sí, es que en ese momento fue muy difícil para mí, porque ahí entendí que en lugar de tener un enemigo que era Alejandro, que le dio dinero, o tenía yo tres, tenía yo de eso de María y de Bonilla, porque el tema de la franquicia está delicadísimo, ¿no? Y ese tema de esa franquicia tiene que ver con Bonilla, ¿no? Las cámaras de ahí, de la federación. No le pagaron a la federación, no le pagaron a Yanis, ¿no? Entonces, como que ahí se me convirtió en un contato, ya tenía yo tres. Yo sentía que era, o sea, éramos bastante buenos amigos de Enrique, Tecio, yo, ¿no? Viajábamos a Guajarca muchas veces, comimos juntos dos veces al mes. No entiendo cómo el dinero nos transforma en la visión del poder. Yo no entiendo esas cosas. Yo también soy una gente que ambiciona cosas, pero las busco a través del trabajo, del esfuerzo, ¿no? Yo he trabajado 55 años consecutivos, ¿no? No he sido, he sido una gente estudiosa, una gente trabajadora. Yo fui de un alto directivo de un banco. Mi jefe era de António Chico Palco, que acababa de morir. Tiene ya una carrera bancaria bonita. Después, si se está empezando, yo creo que es una carrera bonita también. Es una familia bonita. Esta familia bonita está desplazada. Señor San Román, ya para finalizar, ¿es verdad que hubo una amenaza en un momento dado donde dice, si usted demanda, no, si demandas, no te certificamos? Eso es, ah, acá atrás, que me preguntan eso, por favor. Sí, es correcto. O sea, yo me invitó a desayunar Enrique Bonilla. Digo, estaba Loma Linda. Y me dijo eso. Oye, ¿vas a demandar? Pues sí. Es que si te demandas, bajo de la certificación. Ya que a ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Este, entonces, me bajó. O sea, sin revisar de papeles como ahora, me bajó porque iba a llevar a demandar. Y pues son dos cosas diferentes. Pues sí, de mando y sin asciendes, ¿no? Y luego, muy curioso, cuando, como los dos años que cerré las malas negociaciones con Joaquín Valcarcel, sin Televisa, pues sin dar un papel, nosotros a veces me certificamos. O sea, digo, es clarísimo que esto no es de papeles, no es de vagantes, es por decir, no es personal, ¿no? Pero, pero, a ver, no entiendo. ¿Cómo aparece el abogado Valcarcel dentro, Valcarcel dentro de esta operación, dentro de esta situación? ¿Qué tiene que ver? Sí, Valcarcel. Pues ese es el abogado de Milas Cárdenas. Yo soy amigo de Jesús Martínez, soy amigo de todos. Entonces, una vez me invitó a jugar un gol, a Acapulco, yo no podía, me jugó, no podía. Finalmente, te mando el avión y vengo a jugar y me he venido, ¿no? Y pues fui, jugamos un gol, jugamos un tequelita. Y me dice, oye, te quiero presentar a Joaquín Valcarcel, ¿no? El abogado de Milas Cárdenas. Y me lo pasó por teléfono. Yo no sé, eso pasó cuando Jesús tuvo problemas con Televisa, o el tema del Mundial y todo eso. Entonces, siento yo que hasta fui parte del arreglo de mi amigo Jesús, ¿no? Entonces, Jesús Martínez me sentó con Joaquín Valcarcel. Pues, vale, es que juntas con Joaquín, hasta la última, que no me gustó, pero bueno, acepté. Me pusieron condiciones, que saliera yo en Televisa. Se dice tres cosas, que yo no era socio de Fidel Curi, que yo no era reino de Tampico. Y este, bueno, y las dije, ¿no? Y lo hice todo para librar las cosas. Un día anterior, usted iba a devolver 38 millones, porque el equipo ya no valía lo que al principio, ¿no? Y ese día, el último, me dice, pues vamos a 18, si quieres, ¿no? Háblame lo que quieras, ya me retiro. Este, esa fue la plática y la intervención de Joaquín Valcarcel. Y él me presentó Jesús Martínez. Señor San Román, Fernando San Román, obviamente en este programa, con una acusión periodística, usted ha acusado directamente a Alejandro Heragorri. ¿Usted estaría dispuesto a comparecer con Alejandro Heragorri para darle el derecho de réplica si él aceptara, por supuesto, estar con nosotros en Fútbol Picante? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Yo soy un agente decente, estoy dispuesto a platicar en todos lados, ¿no? No sé, yo sí, yo sí. Por si quiero es que juegue a Ida Cuarto, que la gente no se sienta desagradada, que merece que su equipo juegue, ¿no? Y que ellos reconozcan que fue un error, que si le falta una coma, pues se la pongo al... y que la suban, ¿no? O sea, que no sean malos con la gente de Ida Cuarto. Por favor, que no sean malos, ¿no? De acuerdo. Al final de cuentas, aquí lo más importante, creo yo, es que Ida Cuarto se ganó el derecho de jugar en la liga de expansión en el campo de juego, en la cancha, donde tienen que decidirse las cosas de fútbol. Don Fernando San Román, muchísimas gracias por esta entrevista y esperemos que todo vaya bien en beneficio de una gran plaza como lo es, una plaza mundialista como lo es Ida Cuarto. Muchas gracias, don Fernando. Gracias a ustedes, mi cariño. Gracias, gracias. Gracias.